Mercedes-Benz ML350 modelo 2015 con apenas 28 mil kilómetros Camioneta cuenta con 306 caballos Kit AMG Barras de techo y techo hidro Sensores de proximidad delanteros y traseros Cuatro oídos eléctricos todos automáticos Silletería eléctrica con memorias en las sillas Bloqueo central Limitador de velocidad y crucero Comandos en el timón Aire acondicionado dual Control de tracción Sensor de luces Emergencia automática